Bueno, hoy estoy feliz de la vida y quiero compartir mis alegrías con ustedes. Pero si supieran lo contento que estoy, que le van a decir, van a decir, este está loco. Porque felicidad por algo que realmente parece una controversia, no es felicidad según la mayoría de la gente. Sin embargo, estoy feliz de la vida. Y feliz de la vida es cuando vos querés que los demás se enteren por qué estás feliz. O sea, cuando vos tenés la fortuna, y es pocas veces en la vida, que podés disfrutar de cosas que realmente vos estás haciendo y que son extraordinarias. ¡Japa! ¡Qué fanfarroneada, ¿no? Mirá, vos sabés que yo ayer hice un video con el tema de Alberto Fernández que fue a visitar a Lula y mi punto de vista. Punto de vista como puede dar vos o como lo puede dar cualquiera. Ahora, nunca me imaginé que iba a levantar semejante polvareda. Pero bárbaro. Y algunos, este, qué sé yo, no sé si no me acusaron de matar a, qué sé yo, a Alejandro Magno porque no coincidían los tiempos. Pero vos sabés una cosa, que esa controversia que desató un montón de gente, que es respetable por mí. Porque, como yo lo he dicho muchas veces, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. Lo importante es generar una polémica. Eso es lo importante, que nadie logra generar una polémica porque todo el mundo se va al insulto, se va al extremo, se bandean. O sea, no tienen la capacidad de manejar la inteligencia, por decirlo de alguna forma. O el control o la emoción, no sé. Pero yo creo que es un problema de inteligencia. Y claro, cuando alguien te ataca o no está de acuerdo contigo y te pone en evidencia su punto de vista, generalmente la reacción es enconada, es una bronca. No, se insultan inmediatamente. O sea, no hay cordura. No hay manera de manejar lo imprevisto. De aceptar y escuchar. Pero nosotros estamos logrando con este espacio, el Fogón Criollo y este YouTube, este espacio con Perón en el Sirio, algo que realmente es importantísimo. Porque se plantea un problema, se explica el problema. O sea, no se inventan cosas, ni se dejan cosas colgadas en el aire, así que pueden ser rosas y ciertas. Y no se explica con una argumentación. Que muchos la entienden y otros no tienen por qué entenderla, no la entienden. O sea, no todo el mundo está capacitado para entender determinadas cosas sobre, por ejemplo, geopolítica, o sobre historia, o sobre experiencias políticas acumuladas en el tiempo. Uno viene transitando 65, 70 años en el quehacer político. Con todos los avatares. Sin ser protagonista. Vos no necesitás ser protagonista atrás de la cabeza de los diarios para que conozcas un problema en profundidad. Entonces, uno ha tenido la fortuna, la suerte, qué sé yo, de ser medio... Estar ahí, estar en el ajo. Y ver todas las barbaridades que nos han pasado por ser peronistas. Por ser peronistas. No estar con uno, con otro, a ver cómo me acomodo. Ser peronista y aguantar el chubasco de venga de donde viniere. Pero ahora resulta que uno está exponiendo, porque tiene estas posibilidades, estos medios extraordinarios de comunicación, y expone, expone ideas, expone puntos de vista, analiza la situación, pero no necesariamente vos tenés que estar en un lugar y otro apoyando nada. Si vos, sobre todo, si vos no sos político. Si vos no haces política... O sea, cuando yo digo hacer política es estar inscrito o funcionando o actuando o militando en un partido activamente. Cuando vos opinás sobre política, no sos político. En todo caso, sos un opinólogo, sos un tipo que da una idea, sos un participante, un activo interlocutor. Entonces, ayer se desató esto. Ayer se reaccionó un montón de gente maravillosamente bien. Uf, a gente que te emocionaba con sus comentarios. Pero surgieron, ¿qué te diría? Cuatro o cinco destemplados. O sea, sin esa coherencia y ese equilibrio emocional que se requiere cuando uno se expone públicamente. Porque en nuestro espacio, qué sé yo, de tres, cuatro mil personas. Entonces, estar exponiendo también. Vamos a hablar del tema porque es espantosamente interesantísimo. Y claro, al resultar el tema interesantísimo, bien vale la pena darle una repasada. O sea, yo afirmaba que geopolíticamente hablando, y el contexto de nuestro país tiene que tenerlo muy en cuenta la parte geopolítica, porque nosotros estamos enajenados un 80% del país. Entonces, los dueños del país, nos guste o no nos guste, no somos nosotros. Nosotros somos prácticamente como unos inquilinos. O sea, los que manejan la economía, la política y los intereses de la Argentina son las corporaciones internacionales. No tenemos moneda, no tenemos banco, no tenemos leyes. Se cagan en nuestras leyes. Lo demostramos, lo demostramos. Los gobiernos hacen lo que le impone el poder corporativo. Nosotros no manejamos el comercio exterior. Si queremos ir a la Patagonia, tenemos permiso a los ingleses. O sea, esa es la verdad. No dejaste de joder. No pensés que no es así. Entonces, nosotros, quienes más o menos conocemos algo, explicamos el tema y decimos, mirá, esta persona debiera cuidarse de esto, de esto, por las consecuencias. O sea, yo hablaba de un monstruo dormido. Todo el mundo sabe a quién me refiero. Tenemos un representante del monstruo dormido sentado en la casa de gobierno, el Fondo Monetario. Así que no te hagas el distraído ahora que te venís a ofender. Entonces, cuando vos me pedís a mí un montón de cosas que yo te diga que vamos a apoyar, yo no lo veo necesario que yo tenga que decir que hay que apoyar a votar ahora para salir del problema este, a votar a Fernández contra Macri. Si van a hacer lo mismo. ¿Qué te crees que Fernández va a ser distinto algo a lo que Macri está haciendo? ¿Quién te dijo eso? Entonces, todo eso hay que hablarlo. Pero lo bueno del tema es que hay un montón de gente que no cree que es así. Hay gente que no tiene información o que no quiere aceptarlo, que sueña todavía con la revolución bolchevique, qué sé yo. Entonces, explicarlo a uno de sata polémica. Y eso es buenísimo. Porque un montón de gente se entera de cosas que no sabía y que en ningún lugar la explican. Te das cuenta y uno lo amenaza con que se van a ir. En fin, no importa. ¿Qué se vayan? ¿Qué va a hacer? Si ellos están considerando que lo que se está diciendo afecta a sus sentimientos y sus intereses, y se quieren ir y que se vayan. Pero esto es una tribuna, una de las pocas tribunas, donde se habla de lo que no te gusta. Y aquí vos podés aprender un montón de cosas que ignorás. Y que vas a putearme. Porque es la única reacción que tenés. No me argumentás. Generalmente no argumentan esta gente. No tiene argumentación. Y claro, toda persona que no tiene argumentación echa a perder cualquier oportunidad. Porque este espacio, con todas las falencias que tiene un espacio, que lo dirige, que lo comanda, que lo practica un hombre de pueblo. O sea, no te vengo a deslumbrar con ningún propósito diciendo que yo fui fulano. Nada. Te cuento lo que yo he vivido. Por suerte, por desgracia, que le ilustre los zapatos a Perón, que le se ve mate. En fin, todo el mundo para descalificarte dice cualquier barbaridad. Entonces, yo no me voy a poner a defenderme eso, porque eso es historia. O sea, hay documentos suficientes para testimoniar lo que signifique yo para el general. O sea, que eso no tiene importancia. No voy a ser como Alberto Fernández, que dice que hace 30 años es profesor de la universidad. Todos los días lo dice. Ya está. Pero lo bueno, lo que a mí me alegra, es la polémica. Esta polémica que si se elevara un poquito de nivel. Porque que digan lo que quieran, que hablen que yo soy de Macri, que yo voy a luchar para Macri, que lucho, qué sé yo, que me adjudiquen lo que se les encante. Los que les... No, eso no es problema mío. Si yo tuviera dudas, si yo hubiera estado con Masa, si hubiera estado con Cavallo, si hubiera estado con Menem, si hubiera estado con De la Rúa, si hubiera estado con Gualde, si hubiera estado con Cristina, y si hubiera ido, qué sé yo, a qué y con Randazzo y con no sé qué, entonces me podrías decir, che, dejáte de joder, si vos anduviste como en gira por todos los movimientos políticos tratando de que te den bola. Yo he dicho siempre que soy peronista, no me pueden a mí enrolar en nada porque no he estado en nada, no me han dado pelota, mirá dónde estoy. Es así la vida, qué va a ser, qué te voy a decir, que no me dieron bola porque yo era un genio. Yo sé que no me dieron bola porque era muy peronista, eso sí lo sé bien, de buena fuente, me lo han dicho en la cara. Entonces ahora se desata la polémica porque se sienten agredidos por mí, la parte de todo el kirchnerismo y no sé qué, con este personaje que es un pobre diablo, o sea, no representa el peronismo este tipo, no hay forma, y no representa el peronismo, pero viene a usar al peronismo, entonces yo tengo derecho a patalear, no joda. Este tipo no representa nada de lo que sostenía ideológicamente Perón sobre los intereses de nuestra nacionalidad, sobre los intereses de la Argentina. Este tipo no representa nada, este tipo está, en fin, ya lo hemos visto lo que ha dicho. Ahora sale con una payasada, va a ver a Lula, teniendo acá en el país, al lado de él, 30 millones de gente desheredada, fuera del sistema. ¿Qué va a ir a ver? ¿Va a jugar qué? ¿Va a jugar a hacer la unidad latinoamericana, la UNASUR? Déjate de joder. Eso no es serio. Pero, qué bueno que desate la polémica, que porque eso es lo que a nosotros nos va a enseñar, o vamos a aprender, lo que no conocemos. O sea, porque acá ahora va a venir argumentos. O sea, vos me podés decir, yo soy un piojoso, que yo soy un vendido, que estoy trabajando para Macri, pero lo vas a tener que sostener. Lo vas a tener que argumentar y sostener, con argumentos, lo que yo digo de Alberto Fernández, y de que Cristina se tuvo que correr, porque quién sabe, ¿por qué se corrió Cristina? Explícamelo, ¿por qué se corrió Cristina? Y lo puso este tipo. Explícamelo, si vos creés que la geopolítica no juega, entonces explícame por qué Cristina no está como debiera y corresponderle, y es la única que realmente pudiera representarnos. En serio. Yo te llevo siguiendo esto porque estoy contento. ¿Cómo no voy a estar contento si se arma una polémica de algo que nadie siquiera levanta una pluma? Estoy feliz de la vida. Mirá lo apacible de esos gansos ahí. Es donde yo voy a pasar ahora, por ese puentecito que está ahí. Mirá este puentecito, mirá. Es el puentecito, mirá. Yo voy a pasar por ahí ahora, mientras sigo haciendo el video que estoy contando estas historias. Pero vos fíjate lo bonito de esto. Ahora mirá vos dónde estoy yo. Yo estoy bastante lejos, ¿eh? Mirá, fíjate. Estoy como a 100 metros o más, más. Como ciento y pico metros de donde están los gansos esos. Vamos para allá. No me quiero perder esta fila de patitos acá. Mirá vos qué lindo. Mirá qué lindo, ¿eh? Mirá qué lindo. Mirá qué bonito todo esto. Bueno, como te decía, mientras estos patos, hay patos, yo creí que eran gansos, pero son patos grandes. Mirá vos. Yo te voy a seguir con mi historia. Porque mi historia tiene que ver mucho con vos. Porque mi historia tiene mucho que ver con tu historia. O sea, nosotros estamos desatando una parte, no es importante, pero una parte de un sector donde hay un montón de ignorancia de parte del pueblo, porque es gente joven, no es culpable, no es un delito no haber vivido. y sobre todo teniendo un bombardeo permanente de una información falsa que ha formado esta juventud que tiene juventud y ya gente medianamente mayor de 50 años que ha sido tergiversado todo. No te olvides que esa gente ha sido protagonista de la gran desperonización del país. Entonces ellos piensan así por naturaleza, no tienen las vivencias nuestras ni las experiencias nuestras ni la oportunidad de tener el maestro que realmente sabían. Había gente extraordinariamente sabia que podían enseñarnos cualquier cosa sobre este tema. Entonces hoy se presenta una opción, cambio de gobierno. ¿Va a cambiar de gobierno? Sí, efectivamente. El gobierno va a cambiar. A lo mejor seguir a Macri. ¿Quién te dice? Si siguen haciendo las cosas mal esta gente no sería nada raro que le abran la puerta a Macri. Ellos son muy organizados. Son mucho más profesionales que nosotros para hacer campañas políticas. De verdad. Me van a volver a acusar. Pero supongamos que no sea así que gane el Fernández este. Que no le da ningún inconveniente y que gane el Fernández. ¿Vos crees que va a cambiar algo? Que se va a lograr todo lo que se propone o que la gente imagina o sueña? Pero para nada. Vas a lograr lo que te permitan realizar dentro del encorzamiento de un país sin dinero, sin capitales, sin producción, sin industria, sin comercio exterior, sin el control de la economía, con un poder corporativo que te domina todos los frentes, desde los alfileres que consumís, todo lo que comes, todo lo que gira en torno a vos, está en manos de ellos. entonces yo me digo cómo va a ser esta gente para hacer posible y realizar sus sueños. Entonces, esto va a desatar polémica, va a seguir desatando polémica y eso es buenísimo. ¿Qué te crees que yo me voy a enojar por eso? Yo encontré, yo festejo que salga gente a decir que yo soy un charlatán, que no se bandeen, porque si se bandean los tengo que borrar y yo no los quiero borrar, yo quiero que queden como testimonio, porque el testimonio a mí me ha servido muchas veces para demostrar que yo tenía razón. Entonces, es bueno eso, pero además de eso, que podría satisfacer la variedad personal, enseña, la gente aprende, o por lo menos si no aprende, escucha. O sea, todos los que a lo mejor ahora me putean, no están de acuerdo, no van a olvidarse de lo que yo he dicho sobre Fernández, sobre el tema geopolítico y todo esto que se presenta como una oción futura dentro de dos o tres meses. Entonces, eso es buenísimo, no bueno, buenísimo. Bueno, van a escuchar mis videos, van a atenderme a mí, van a saber un poco de peronismo ustedes, porque si van a van a averiguar un poco de peronismo pueden quedarse, a mí no me molestan, ¿eh? Pero si quieren pueden sentarse y no más tranquilamente yo les voy a contar a ustedes algo que a lo mejor ustedes no conocen, porque patos hay muchos en Argentina y patos que no que no entienden nada y más todavía. Así que, bueno, hay que darle un poco de humor a esto, porque si no tienen humor nada, nada entra, nada pasa. Mi conversación con los patos también forma parte de nuestra militancia. como ves, a mí me encanta aceptar los desafíos, a mí me encanta conversar con la gente, lo que no me gusta es que se que se envalen, que se engrane y que insulten, porque no hay muchas posibilidades de que esta gente que me insulta o que habla destempladamente tenga oportunidad de manifestarse. Entonces, no tienen ellos, no saben que no tienen ellos otra oportunidad y que aquí yo les abro las puertas, no, 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 no se confundan, muchachos, yo les abro las puertas para que tres o cuatro mil personas de área los lean, que ustedes ingresen a la sociedad política de las cuales ustedes tanto opinan. Entonces, aprovechen la oportunidad que yo les estoy abriendo la puerta. O sea, no me crean que soy un tonto que no sabe lo que está haciendo y que no tienen experiencia suficiente como para que lo que les dice tenga fundamento. No me estoy vendiendo porque no, 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 no soy propuesta de nada ni a nadie, no intervengo en política, no tengo tiempo de hacerlo. Entonces, aprovechen que yo les estoy abriendo la puerta para que ustedes se manifiesten, para que argumenten y que expongan porque son buenas, pueden ser muy buenas sus ideas. O sea, yo celebraría que aparezca gente que pueda rebatir el argumento. No es que digan no, Carlos, no, eso no sirve, no nos sirve a nosotros. Nosotros como argentinos y peronistas en esta encrucijada dramática que estamos entrampados, necesitamos voces, pero voces que abran el panorama, gente que nos explique lo que no nos podemos explicar. ¿Cómo puede ser que un país con la riqueza nuestra tenga tanta gente marginada muriéndose en las calles de frío y muriéndose de hambre los niños? ¿No te das cuenta que tenemos un desafío y que tenemos la obligación de enfrentarlo con cultura y con neblevación y con capacidades? Que si vos me puteás o me insultás a mí, estás cerrando las puertas de una posibilidad que la gente entienda el problema y vos tenés sos inteligente hay mucha gente muy inteligente que no ve la oportunidad que están teniendo entonces yo los invito y les abro las puertas y tengan oportunidad y bienvenida además les digo que están bienvenidos no jodan estén bienvenidos son bienvenidos y esta polémica es enriquecedora no hay un solo espacio en la Argentina en este momento mirá vos que fanfarronada pero eso sí que les puede abrir las puertas a todo el pueblo para que opine no me gustas borrarlos porque me insultan mantengan una línea demuestren cultura educación demuestren que son gente digna de dar un mensaje y que se ha escuchado y esto se van a ver ustedes como va a haber un cambio grande yo no les pido que me crean y que me apoyen yo no les estoy vendiendo nada pero lo que tienen que hacer es ver en la realidad en el caso de ese video que hice yo geopolíticamente hablando no nos conviene a nosotros nosotros no vamos a lograr la unidad latinoamericana lo más cerca de la unidad latinoamericana la tuvo Chávez Lula Correa y Néstor y Lula y al primero que voltearon que fue a Lugo y Mojica esos tuvieron la única vez que estuvieron lo más cerca de lograr la unidad latinoamericana porque estos estaban ocupados en la guerra con Irak y con Siria y todo eso cuando se despertaron se dieron cuenta que acá se le estaban metiendo los rusos los chinos mirá vos desaparecieron todos murieron misteriosamente entonces tenés que entender eso yo no soy agente de nada yo me refugié a alguien porque me patearon a mí del kirchnerismo porque era muy peronista por eso estoy aquí yo estaría feliz de estar en Argentina discutiendo o hablando conversando con mis compañeros en mi patria en mi patria la patria que a mí me han robado no jodas no sabes lo que significa el dolor de que te roben la patria pero bueno eso no tiene importancia en fin celebro que no estén de acuerdo celebro que se presenten en este espacio tienen las puertas abiertas para opinar sean inteligentes necesitamos sus ideas necesitamos gente pensante necesitamos ponernos con capacidades que la gente dedica que lindo equipo que lindo grupo esa gente merecería una oportunidad así se hacen las cosas no que te lleven por un dedazo demostra tu inteligencia y la oportunidad se va a presentar seguro mira vos que cosas nos estás llamando a la vida que linda oportunidad che que linda que bueno cerebralo gracias por todo lo que me acompañás aun aunque me trates mal te agradezco mucho te lo digo en serio te lo digo en serio es muy bueno esto estamos haciendo patria aunque te parezca mentira en la disidencia también se construye no te creas no siempre tiene que estar uno de acuerdo en la disidencia es cuando se logran los mayores objetivos nosotros tenemos las puertas abiertas para que vos se pongas mañana nos volvemos a ver cómo te va a gustar no me jodas con que yo apoyo a Macri eso no no encuadra eso en la realidad vos sabés que no encuadra bueno chau me voy chau chau mañana nos vemos pato al agua jajajajajajajajaja chau